Bueno, tenemos más información, hablamos específicamente de lo que estaba en desarrollo en este momento, hablamos de otro cuerpo que se ha localizado, después de haberse suspendido a la labor de búsqueda, se ha recordado usted de la tragedia en el asentamiento de Dioses Fiel, bueno, varios cuerpos fueron localizados en Chinautla, uno más es localizado ahora allá en Tierra Nueva, específicamente en jurisdicción de Chinautla, Carla Mejía tiene información al respecto. Llegamos nuevamente a Tierra Nueva 1, el lugar donde ustedes recuerdan que localizaron dos cuerpos que pues lamentable ocurrió esta tragedia en Dioses Fiel, abajo del Puente del Naranjo. De nuevo venimos a este punto porque ya los rescatistas sacan el cuerpo de, al parecer, una menor. Vemos cómo es el trabajo de labor de rescate de los bomberos municipales de Chinautla, quienes son a los que les dieron aviso para que ellos pudieran llegar abajo en el río y poder ya sacar los restos humanos de esta persona que al parecer es un adolescente o una niña. Vemos también a los elementos de la Policía Nacional Civil, quienes estuvieron presentes porque se les dio el aviso de que había una persona flotando en el río. Estamos observando ahorita el momento en que van a pasar por este lado, van a hacer un descanso los seis elementos que vienen acá y tenemos al comandante Escalante, él es uno de los que está a cargo de este proceso de rescate. Vamos a solicitar la entrevista con él para que nos mencione cómo estuvo este proceso que recordemos desde el 25 de septiembre pues ocurrió esta tragedia en Dioses Fiel donde 18 personas fueron arrastradas por el río y se recuperaron el cuerpo de 11 comandantes. Vemos la labor que ustedes hacen, les agradecemos por eso. Cuéntenos un poco, ¿cómo es que localizan este cuerpo? Porque ya pasó casi 45 días y no estoy mal. Es afirmativo. A las 13 horas con 5 minutos de la tarde del día de hoy, pues varias personas que se dedican a la extracción de leña en la cuenca de este río de Aguas Negras pues nos indican del avistamiento de un cuerpo en estados con posición atrapado dentro de la basura y dentro de varias rocas. Es como así mandamos nosotros una unidad de rescate hacia el punto para corroborar la información, siendo esta verídica. Recordamos el caso de Leticia Matías que estaba atrapada en la roca que pasó 36 horas ahí que nosotros vimos también la labor que ustedes realizaron. ¿A cuánto de esto estaba y del otro cuerpo también que fue recuperado de una niña, si no estoy mal? Aproximadamente de la primera que usted me mencionó, unos 500 metros aproximadamente y luego de la segunda niña que rescatamos nosotros también, tal vez a unos 200 metros aproximadamente. Comandante, ¿hay esperanza en estas familias del asentamiento Dioses Fiel? ¿Ellos creen o quieren también que localicen estos cuerpos? Porque ahorita serían seis los que faltarían. ¿Creen ustedes que si se continúa la búsqueda en esta área podrían localizar más? Pues la situación es un poco incierta debido a que definitivamente las lluvias, el río, el terreno y todo eso pues dificultan mucho la búsqueda, ¿verdad? Definitivamente. Podría ser de que tal vez en estos días el río logre liberar algunos cuerpos más que se encuentren atrapados, ¿verdad? Es un poco difícil la situación, pero esperemos que así sea, ¿verdad? Para que las familias pues tengan consuelo definitivamente. Tenemos conocimiento de que algunos familiares están haciendo la búsqueda por su propia cuenta. ¿Han tenido acercamiento con ustedes? Es negativo. Según nos indicaron ahorita los oficiales que fueron los primeros en llegar a la escena, indicaron de que habían más o menos aproximadamente 15 personas en el lugar, las cuales pues al momento de nuestra patrulla de rescate llegar al lugar, se dispersaron entre pues las montañas aledañas. Bueno, estamos viendo ahorita que toman un descanso, ya después tienen que salir acá de este espacio para poder trasladar el cuerpo al área donde sea más fácil para que vengan los del Ministerio Público, realicen el peritaje correspondiente, esto va a llevar una o dos horas más y después hacer el traslado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que corresponde después realizar la necropsia, verificar por medio de la prueba genética que hacen los expertos en este caso y esto llevaría una, dos semanas o tres, en este caso de lo que hemos visto o lo que hemos observado con los otros cuerpos que han extraído. Y recordamos que eran siete los que estaban pendientes de dos familias, de la familia Matías y también de la familia Verdúo Pazán, ellos eran los que estaban pendientes, ahora habría que reconocer el cadáver de quién, a quién corresponde de estas dos familias, ellos han estado también preguntando qué es lo que ha pasado, si se continúa el proceso de búsqueda y ahora con lo que nosotros observamos acá en Tierra Nueva 1, pues aquí es donde ahorita ellos extraen este cuerpo y ya después se hará el proceso como corresponde. Aquí están los socorristas, van a retirar el cuerpo de este espacio para trasladarlo a un punto donde el MP ya haga los peritajes respectivos. Regreso al estudio. Gracias por la información, se localiza entonces en Tierra Nueva 1, otro cuerpo más de una menor de las víctimas mortales y de los desaparecidos de la tragedia del asentamiento Dios es fiel.